Mucha atención chicos y chicas porque se ha mostrado el nuevo vídeo de Disney Infinity 3.0 Disney ha distribuido este nuevo trailer que estamos viendo de la tercera entrega de esta saca de videojuegos compatible con figuras reales que ya es todo un éxito En esta ocasión la compañía quiere centrarse en mostrar un vídeo de más de dos minutos de duración con el objetivo de explicarnos y detallarnos absolutamente todas las nuevas características y posibilidades con las que vamos a encontrarnos en ese renovado modo Toy Box Ya sabéis que es la clave de Disney Infinity Esa Toy Box que tantas y tantas horas de diversión nos puede otorgar Disney Infinity 3.0 se va a poner a la venta este mismo verano Bueno, a finales de este mismo verano Llega el 4 de septiembre a Playstation 4, Xbox One, Playstation 3, Xbox 360, Wii U y PC Vamos que ningún jugador se va a quedar sin jugar a esta tercera entrega de Disney Infinity Inicialmente se va a lanzar con tres play sets de Star Wars y va a ser compatible con todos los contenidos de los dos primeros Disney Infinity Además también existirá ese play set de la nueva película de Pixar Inside Out Desde luego este Disney Infinity 3.0 trae muchísimas novedades Y en esa Toy Box vamos a poder construir más cosas que nunca Y no solo construir, sino dar vida a ese mundo En esta ocasión vamos a poder programar velocidades de vehículos Recorridos de los vehículos en el propio mundo Para que cuando nuestros amigos entren a ver nuestra Toy Box Eso tenga vida propia Y la vida propia que nosotros mismos le hayamos dado Lo que le hayamos dicho a los personajes que hagan en cada momento La verdad es que son muchas las novedades que va a incluir este nuevo Toy Box De Disney Infinity 2.0 Ya queda muy poquito para disfrutarlo Y desde luego La saga Disney Infinity no para de crecer Ya sabéis, primero fueron los personajes de Disney Después el universo de Marvel Y en esta ocasión los protagonistas serán los personajes de Star Wars Y ahí podemos ver cada una de sus naves Desde luego se van a poder hacer milagros con esta nueva Toy Box En Disney Infinity 3.0